Bien chicos, bienvenidos a una oportunidad más en la asignatura evaluación y control de procesos empresariales. En la oportunidad anterior habíamos estado hablando acerca de las etapas para diseñar un sistema de control administrativo, entonces partiendo de allí vamos a retomar este tema. Primeramente habíamos hecho la definición de los resultados deseados y habíamos dicho que claramente estos se refieren a los objetivos fijados por la administración, los cuales deben ser claros, medibles, cuantificables y alcanzables. Habíamos puesto un ejemplo, si se desea que el rendimiento sobre la inversión sea del 20% con un margen de inversión del 10% en una rotación de dos meses aproximadamente por colocar un periodo determinado. Entramos al segundo tema que es la determinación de las predicciones que guiarán hacia estos resultados deseados. Aquí debemos determinar con anticipación las desviaciones respecto a lo planeado y corregir oportunamente las fallas que encontremos. Esto nos ayudará a la obtención de los resultados deseados. Como ejemplo podemos ver el siguiente, si se prevé un cambio en los sueldos se puede asegurar que ello implicará un nuevo gasto en la nómina como tal. Un contrato de compra de materiales va a generar costos futuros y adicional a ello costos de embarque. Ahí tenemos un ejemplo claro de lo que es este factor. En cuanto al tercero, aquí podemos hacer la determinación de los estándares, es decir, las normas, las reglas establecidas en función de los resultados deseados. Aquí estamos haciendo referencia a que en esta etapa se fijan los niveles aceptables para cada indicador en función de los resultados deseados, de manera que se vea una simple comparación cuando se debe aplicar una acción correctiva y que se haga claramente en el tiempo estipulado. Como un ejemplo podemos ver que para el departamento de finanzas el hecho de que un cliente nos respete las condiciones de pago en un mes no es grave. En principio, para la liquidez de la compañía, pero tres o cinco meses morosos en un mes ya pueden generar un problema en la liquidez de la compañía, en los ingresos y en las utilidades que vamos a tener. Bien, continuemos. Teniendo claro esto, los tipos de control, de los procesos de control y de lo que estamos hablando ahora con anticipación, podemos, como les dije en el video anterior, vamos a tener que realizar una actividad frente al tema. Esta actividad consiste en, primero, escoger un proceso productivo de una empresa, el que usted quiera, o servicios si o si lo desea, o al proyecto que están liderando y gestionando. Y de acuerdo a la tabla número uno que plantee en el video anterior, que están cargadas en las diapositivas de la plataforma, usted debe escoger de tres controles y den estos tres controles por cada uno y justificar cómo haría dicho control. Es decir, en otras palabras, al control de calidad, yo voy a escogerle, ¿sí? por cada uno, tres, el control de calidad, al control de tiempo, al control de costo, al control de calidad, ¿sí? Voy a escoger tres por cada uno y voy a justificar en cada uno de ellos cómo voy a llevar a cabo ese control, ¿sí? Recuerden que si tienen preguntas acerca de la actividad que deben realizar, no duden en mandarme un mensaje en la plataforma para solucionar sus inquietudes y previo a eso poder realizar la solución de la actividad, ¿sí? Nos vemos en una pronta oportunidad. Hasta pronto.